¡Ay! Entra un plano. Muy nervioso, demasiado. Pero te veo una sonrisa que no se te quitaron todo el rato, estás contento, ¿no? Mucho. Y muy ilusionado. Es algo que no pensé que me iba a pasar. Sí, ya está a punto y a cambiarme y a estar con los jugadores. Bueno, pues... ¡Ey! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Todo bien? ¡Sí! ¡Bien! 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 ¡Qué tal, muy bien! ¡Bien! ¡IA! ¡Te hemos vendido Echirichas! ¿Qué me habías dicho? ¿Qué me habías dicho? ¿Qué me habías dicho? Sí, menos, mucho menos nervios, pero sigo teniendo un poco aún. ¿Sí? Sí. ¿Cansó un poco? Mira que el calentamiento aquí es duro, ¿eh? Un poquito sí, pero se aguanta. ¿El míster qué te dijo? ¿Te dijo algo, no? Sí, qué suerte y que estuviera relajado y que el entrenador, el que hace los calentamientos, quedó muy duro. Te metió mucha... Juanca, vamos. Sí, a la de la distancia sí estaría bien hacer todo lo de concurso, claro. ¿Cómo le coge una de aquellas? No, pero ya está sacada, pero ya se me hace para el chiquito de la luna. Gracias, Ariadne. Gracias. 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 Y una felicidad muy grande porque es una ilusión y pues ha sido algo muy alegre, pues no te lo puedes imaginar porque esto es una cosa que casi nunca pasa, no pasa todos los días y es algo que hay que aprovecharlo al máximo. ¿Muerto va a olvidar jamás? Uf, pues sería difícil más que todo porque todos me han dicho un montón de cosas y yo diría que me quedaría con todas porque todo es una ayuda y todo anima. Bueno, me quedaría en el momento donde todos vinieron a abrazarme cuando metí el gol, ese ha sido el mejor momento de todo el partido. Ese momento en el que te hacen cosquillitas el estómago, ¿no? Sí, un montón de cosquillas. Yo le quiero dar muchas gracias y que nunca se rinda y que esto solo es un bache y que se puede superar y que muchas veces hay cosas que uno piensa que va a ser y te dan sorpresa y lo haces, nunca te puedes rendir. Un montón. Ahora uno va a ir más fuerte con mucha ilusión y siempre con la cara para adelante. Bueno, pues nos despedimos. Gaby, Gaby, sin más porfa. Gaby, 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 Gaby. Gaby, 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 Gaby. Gaby, 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 Gaby. Gaby, 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 Gaby. Gaby, Gaby, Gaby.